Directoras y representantes sindicales de 7 jardines de niños de la zona escolar 62 de preescolar acudieron a las instalaciones del sector 6 de preescolar ubicadas en el Infonavit de Lujal para entregar un documento emitido por la Secretaría de Educación Guerrero que indica que desde febrero del 2019 Doris Cárdenas Ayala puede seguir siendo enlace de la zona 62. Sin embargo, en la oficina matriz solo les firmaron de recibido pero aún no es reconocida como autoridad debido a que el documento no fue dirigido a la enlace del sector Lorena González Baena. Durante el 2018, debido a problemas al interior de la zona escolar 62, ésta se dividió. Tras diferentes manifestaciones respaldadas por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, consiguieron que la CEG nombrara a Doris Cárdenas Ayala como enlace de la zona, debido a que docentes y directoras de 7 jardines de niños desconocieron a la supervisora efectiva Marlene Barreto Hernández. Entonces, 11 se quedaron con una persona y 7 con otra. Sin embargo, al concluir el 2018, el documento que avalaba a Doris Cárdenas venció, por lo que solicitaron otro, el cual se les volvió a entregar que dice que del 19 de febrero hasta que se solucione el conflicto y se elija a una supervisora efectiva, ella fungirá como enlace. Por ello es que este jueves acudieron al sector 6, del cual dependen para que la reconocieran como tal, debido a que los primeros dos meses no era tomada en cuenta, según las docentes que la respaldan. Al entregarle en sus propias manos el documento al enlace del sector 6 de preescolar Lorena González Baena, después de leerlo, les dijo claramente que se los iba a recibir incluso hasta ponerle el sello oficial de la oficina. Sin embargo, explicó que iba a consultar con sus superiores por qué dicho documento no estaba dirigido hacia ella, bajo el argumento en que no quería caer en incidencias. Yo en ningún momento dije que no le voy a recibir, que no la voy a reconocer como lo que dice aquí, como enlace. Yo simplemente le estoy diciendo que no vengo aquí a señalar, que voy a hacer esto, este señalamiento a las autoridades. Que quede claro que yo nunca he dicho que no la voy a reconocer. La condicionante de la enlace molestó a las directoras y a Doris Cárdenas, quienes por un lapso de 15 minutos dialogaron pacíficamente para aclarar sus dudas, pues las maestras adheridas a la CETEC consideraron que son trabas con tintes políticos, pero al final del día aceptaron la propuesta de González Baena, quien quedó de comunicarse con ellas para darles a conocer la respuesta de sus superiores. Al cuestionar a Doris Cárdenas al final de la reunión, consideró que sigue con la misma incertidumbre de saber si el Sector 6 la va a reconocer como enlace de la Zona 62 y añadió que todo se debe a que a pesar de que exista un enlace en la oficina, la jefa del sector con permiso para ejercer funciones políticas, Margarita Díaz Rueda, sigue dando órdenes desde el Ayuntamiento de Ciguatanejo. Pues que venimos con toda la disposición de trabajar. Temor ha tenido que se nos respete esta comisión para que sigamos laburando como lo hemos hecho hasta el momento, aunque ellas no lo hayan reconocido. Eliud Patiño, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.